Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós mi amor, ¿por qué te alejas de aquí? Adiós mi amor, ¿por qué te marchas de mí? Adiós mi amor, no te me vayas de aquí Quédate siempre conmigo, que Dios es testigo de mi gran querer Sabes que yo a ti te adoro, eres mi tesoro y toda mi fe Mi amor, amor, mira no me hagas sufrir Sabes que tú eres mi vida, no habrás una herida dentro de mi ser Siempre yo a ti te he querido y siempre ha sido todo mi querer Adiós mi amor, no te me vayas de aquí Quédate siempre conmigo, que Dios es testigo de mi gran querer Sabes que yo a ti te adoro, eres mi tesoro y toda mi fe Mi amor, mi amor, mira no me hagas sufrir Sabes que tú eres mi vida, no habrás una herida dentro de mi ser Siempre yo a ti te adoro, siempre yo a ti te he querido Y siempre ha sido todo mi querer Porque te alejas de mí, no me hagas sufrir No te marches de aquí Adiós amor 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 Adiós amor